Bienvenido a Digo lo que pienso en Reddit. ¿Cuál es la bandera roja más grande que has visto en una primera cita? No es mi cita, solo uno que presencié mientras estaba sentado en un café con mi computadora portátil en funcionamiento. Ambos, tal vez 25, parecen normales y se sientan a tomar un café. Él compra y ella parece bastante feliz. Luego procede a hablar como una manguera de fuego sin parar durante la siguiente hora. No exagero si no pudo inyectar 8 sílabas consecutivas en ningún momento. Fue una descarga cerebral verbal de toda su vida bastante tibia. Esta fue una situación en la que más de un extraño me miró de espaldas a la pareja e hizo muecas o articuló algo como mierda. No podía aceptar un no por respuesta. Primero ordenó para mí mientras estaba en el baño, ¿qué año es? Luego me metió ceviche en la boca a pesar de que me dijeron que soy alérgico a los mariscos crudos. Me enojé cuando lo escupí y me levanté para irme. Nuestra camarera lo vio todo. Se interpuso entre nosotros y comenzó a agitar la cuenta y exigir el pago. Ella lo retuvo mientras yo me iba. Un ángel. Que ella sea bendecida. Si no pueden aceptar un no en la mesa, no iré a ninguna parte con ellos. La niña era una aspirante a comediante. La conocí en Tinder. Rápidamente se hizo evidente que solo salía con gente para conseguir material. Para mí fue cuando ella mencionó que no era soltera, pero que, de hecho, tenía un esposo. Pero está bien porque él ha estado en la cárcel durante unos cinco años y no saldrá en libertad en al menos seis meses. Estábamos jugando al minigolf y él estaba perdiendo, así que gritó con la cara roja y golpeó el suelo varias veces con su palo de golf. Me invitó a salir por segunda vez y le dije que no. Se presentó en mi casa tres horas más tarde y se quedó afuera de mi puerta durante una hora y media, tratando de obligar a mi compañero de cuarto a que lo dejara entrar, diciendo que había olvidado algo adentro. No lo hizo porque yo estaba dormido y pensó que era dudoso. Nunca le dije dónde vivía. Habló de su ex toda la cita. Me contó todo sobre cómo se conocieron, los altibajos de su relación, su vida sexual, los anticonceptivos que usaban y cómo terminaron. También me leyó algunos de sus textos antiguos y dijo, ¿Crees que esto significa que todavía le gustó? Y escucha esto, se habían separado durante dos años. También me gritó cuando le dije que no quería una segunda cita por esto. Oh señor, fui a una cita con un chico que admitió que se quedó dormido sobre su bebé mientras bebía y que el bebé murió por accidente, por lo que tiene homicidio involuntario en su registro. Como legítimo, esto sucedió y la cita solo se volvió más extraña cuando fui a NOPE. Me siguió al bar donde estaba practicando con amigos para una liga de billar. Procedió a emborracharse, infló su pecho y preguntó mis amigos por qué estaban hablando con su chica. Estaba mortificado. Este chico siguió presionándome para que lo dejara venir a mi casa, hasta el punto en que cada oración era como bueno, déjame ir y, ¿dónde puedo dormir esta noche contigo? ¿Dónde vives? Vamos a tu casa después de esto. Yo estaba como chico, nunca vendrás a mi casa. Y él siguió insistiendo y comencé a sentir que se me erizaba el vello de la nuca. Salí de allí y conduje alrededor para asegurarme de que no me estaba siguiendo antes de irme a casa. Me envió un mensaje después de decir solo quería ver si cederías y me dejarías ir. Le respondí como si fueras un hijo de puta espeluznante y lo bloqueé. Siguió intentando coincidir conmigo de nuevo e incluso recibió mi correo electrónico antes de que finalmente me deshiciera de él. Un tipo se enojó porque caminé del otro lado de un árbol del lado en el que él caminó. Como si estuviéramos caminando por la acera, un árbol estaba en el camino, él fue a la izquierda y yo fui a la derecha. Estaba enojado porque no me fui con él. Le pregunté por qué no venía conmigo a la derecha si era tan importante que estuviéramos del mismo lado. No le gustó esa respuesta y terminé la cita brevemente después. Tuve una cita para cenar a ciegas después de mudarme a una nueva ciudad por trabajo. Pueblo pequeño, menos de 1500 personas. Pasó 45 minutos escuchando sobre su loco ex marido. Hacia el final de la cena apareció mi ex esposo, trató de pelear conmigo en el estacionamiento. Hasta este punto, no es su culpa. Supuesta situación de mierda con un loco. Brazos arriba, palmas hacia afuera retrocediendo. Intentó un extraño puñetazo y lo hice tropezar y cayó de cara al suelo. Seguí retrocediendo, extendiendo las manos para que los espectadores no pensaran que estoy tratando de pelear. Entonces ella comienza a empujarme y a maldecirme por golpear al padre de sus hijos. Como amigo, tu vecino me instaló contigo a pedido tuyo. Pasas la mayor parte del tiempo en nuestra primera cita quejándote de que tu ex irrumpió en tu casa. Ex aparece y se balancea sobre mí y lo empujo y yo soy el imbécil. No. Ya estaba borracho cuando llegué allí. Tenía una bolsa con sus pertenencias porque acababa de salir del hospital y había tomado el autobús allí. Terminé las últimas dos pulgadas de mi cerveza. Quería que lo llevaran al lugar donde estaba cuidando la casa. La mejor parte fue decir que pensó que realmente nos llevábamos bien y que nos veríamos mudándonos juntos en unos meses si todo salía bien. No sabía que era una cita. Había ido a la hora feliz con otro departamento de la empresa y dos semanas después, una mujer de allí dijo que estaban haciendo otro y me preguntó si me gustaría ir. Aparecí y solo estaban ella, su compañera de cuarto y el novio de su compañera de cuarto y tenían una mesa para cuatro en el área del restaurante del Sports Bar. Ella me dijo que todos los demás estaban llegando tarde, así que consiguieron una mesa para comer un poco primero. Pensé que era extraño, pero luego el compañero de cuarto mencionó algo sobre que era su primera cita doble. No apareció nadie más del trabajo jajaja. Una vez tuve una cita con un hombre que me dijo que había maltratado a su novia anterior. Parecía sentirse un poco mal por eso, pero también me dijo que ella obligó a que él la golpeara, así que en realidad no fue culpa suya. No lo volví a ver. Para mí tiene que ser el momento en que se enojó, porque me acerqué a la barra para tomar un trago y lo dejé sentado solo por demasiado tiempo y luego decidió tirarme del taburete de la barra y me rompí el tobillo. Luego me llamó después de pedirnos que volviéramos a estar juntos. Estaba en un restaurante y vi a uno de mis amigos, era como un hermano para mí. Se acercó y dijo, A riesgo de exponerme, fui yo quien mostró la bandera roja. Llevé a una chica a una cita y olvidé por completo su nombre hasta el punto en que finalmente tuve que preguntarle. Nunca volvimos a hablar después de eso. Afortunadamente, no habíamos salido todavía, pero la primera conversación telefónica con un chico arrojó que tenía tres hijos, el menor tenía tres años. Uno que no creía que fuera suyo y no se le permitía ver a los otros porque su ex afirmó que era abusivo. Tampoco estaba pagando la manutención de sus hijos, por lo que tenía muchas deudas por eso. Hice una excusa tonta sobre tener que dejar salir al perro y esa fue la última conversación. Mi primera cita en seis años después de salir de una relación a largo plazo. Cuando le pregunté qué hacía para ganarse la vida, simplemente lo descartó y no me lo dijo. Pensé que era extraño, pero no pensé mucho en ello. No estaba muy seguro, pero sentí que la cita iba muy bien. Pasamos la noche juntos, pero se fue antes de que me despertara a la mañana siguiente, olvidó su reloj y me pidió que pasara por su trabajo para devolvérselo. Resulta que ella era compañera de trabajo de mi exnovia y se odian. Se detuvo en una vieja camioneta destartalada, que en sí misma no es una bandera roja, pero estacionó en una zona de prohibido estacionar, lo cual es un poco raro. Luego procedió a salir de la camioneta y mirar mi alma. No dijo hola, no sonrió, no hizo nada. Como si eso no fuera lo suficientemente incómodo, su hermano menor salta del asiento del pasajero y hace lo mismo. Me acerco a ellos y los saludo y les pregunto cómo les va y simplemente me miran de arriba abajo y se burlan de mí. No hace falta decir que me di la vuelta y me fui. Tuvo una primera cita después de llevarse bien con ella en una noche de fiesta. Dentro de la primera hora me dijo que era muy crítica y de alto mantenimiento, puntos de bonificación por honestidad pero no gracias. Información adicional. Sin duda era una mujer muy inteligente y atractiva, sin embargo, la vibra era un poco desagradable para mí. Oh, ella también se refirió a sí misma como un tiburón en su vida profesional. La cita 2 nunca sucedió porque sentí que no era necesaria, además ambos somos adultos y creo firmemente en no perder mi tiempo ni el de los demás. Fui a una cita para almorzar, por lo que la vibra sexual ni siquiera estaba en el aire. Nos sentamos, nos conocimos hace 8 minutos y él dice, simplemente no puedo superar tus tetas, son enormes, jajaja, no te cago. Y este era un tipo con no busca conexiones, en su perfil. Trató de emborracharme hasta quedar inconsciente después de invitarme a su casa, después de unas cuantas cervezas y tragos pensando que estaba en el tanque, me dejó solo con su compañero de cuarto gay extremadamente delicado, salí de allí tan pronto como pude. Podría quitarme las manos de encima. Me aseguré de que todos en nuestro círculo inmediato supieran lo que sucedió y terminé. Esta no era la primera vez que hacían esto con un chico, nos enteramos de al menos de nuestros amigos varones con los que tuvieron éxito, que se lo ocultaron a todos debido a todo el estigma de un hombre, no puede ser violado, pero finalmente lo convencimos de ir a la policía. Ella fue acusada de coerción y su compañera de cuarto fue acusada de violación. Esta fue una segunda cita, pero lo que sea, sigue siendo la bandera roja más grande que he visto. Ella vino a colgar. Me costó encontrar mi lugar. Bueno, vivo en un complejo de apartamentos que no tiene estacionamiento para discapacitados. Hay un anciano en nuestro edificio. Veterano de la marina que tiene Parkinson. No camina muy bien y nosotros como comunidad hemos decidido dejarle el lugar más cercano. Le costó mucho encontrar el lugar, así que salí para poder hacerle señas para que bajara. Ella me ve y comienza a detenerse en mi anciano veterano de la marina que tiene el lugar del vecino de Parkinson y le digo que no se estacione allí y le explico la situación. Su respuesta. No veo cómo ese es mi problema. No consiguió una tercera cita. Me dijo que no podía recogerme mi apartamento porque vivía al otro lado de la calle de una escuela. Dijo que le envió desnudos a un menor de edad y lo atraparon. Cancelé la cita y lo bloqueé. Probablemente enviando mensajes de texto a toda su familia con actualizaciones en vivo frente a mí y enviándoles fotos para demostrarles que yo era real, nos conocimos en una aplicación de citas y luego diciéndome que ya me estaban invitando a todas sus próximas vacaciones. Ella quería bebidas, pero no quería que yo las pagara. Caminó hasta la barra y se sentó junto a un chico que estaba solo. Habló con él por un rato, básicamente coqueteando, y se fue con una bebida que él le compró. Editar. Para las personas que me dicen que esto es genial y que debería haberlo aceptado, este hilo trata sobre señales de alerta. Le dije que realmente no estaba de acuerdo con eso, pero ella siguió haciéndolo. Eventualmente hizo eso cuando yo no estaba con ella, lo que la llevó a intercambiar números de teléfono con las personas que le compraban bebidas. Dijo que solo estaba haciendo amigos, pero al final me engañó. Por eso es una bandera roja. Si crees que esto es genial, entonces bien por ti. Pero no lo hice y me hubiera gustado que se respetara ese límite. Una mujer me contó la historia de su vida en menos de una hora en la primera cita. Tuvo cuatro hijos en total, tres con su exesposo, y tuvo una aventura con un hombre que estaba casado con otra persona. Ella no tiene la custodia de ninguno de los niños y solo tiene derechos de visita. CPS entró en su apartamento donde todos los niños dormían en un sofá cama con ella y tenía ratones que hacían agujeros en el colchón y en toda la casa. El asunto y la limpieza eran dos señales de alerta importantes que no podían ignorarse. Nos conocimos por primera vez en el departamento de carnes en el supermercado. Tenía filete en mi carrito y ella dijo. Estoy celosa de quien sea que le estés preparando la cena esta noche. Nos reímos, intercambiamos números y hablamos durante una semana antes de tener una cita. Luego me llamó asesino después de que pedí un bistec en el asador al que ella quería ir a cena. Vi un coche de policía con las luces encendidas y policías deteniendo a un hombre en el estacionamiento del bar. Aparqué y vi que era mi cita. No le hice caso, entré en el bar y bebí una cerveza mientras esperaba a que se me fueran los palitos de mozarella. Sentí que me gané esos palitos de mos. Tres cosas. Uno. Dijo que estaba embarazada. Dos. Dijo que el padre no quiere saber nada de ella ni del bebé. Tres. Cuando le pregunté si se iba a hacer un aborto, dijo que se lo estaba quedando para ayudar a preservar la raza blanca. Una vez recogí a esta chica para una cita y ella insistió en que conociera a sus compañeros de cuarto antes de salir. Había otra mujer en el sofá, así que la saludé, pero ni siquiera me miró. Treinta segundos después, mi cita dobló la esquina con dos gatos vestidos y procedió a interrogarme mientras hablaba con las voces de sus gatos. También insistió en que les hablara cuando respondiera. Este fue el plato fuerte de la fecha. Espero que hayas disfrutado el vídeo. Seguiré subiendo más contenido como este en los próximos días. Para que no te los pierdas, suscríbete al canal y activa la campanita. Saludos. No te olvides de dejar tu comentario y tu like.